...se a esa lista. Es el sueño de cualquier piloto de carreras. Tenemos a un nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. Ferrari se ha dejado el pellejo para conquistar hoy la victoria. Y dime David, ¿cómo ha logrado exactamente alejarse del grupo hoy? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas. ¡Gracias! Preguntarte, David, ¿quién ha sido el piloto del día en tu opinión? Me voy a quedar con Sebastian Vettel. Hay quienes dijeron que no sabe correr rueda con rueda, pero hoy ha sabido echar por tierra esas opiniones. Y así es. Te has hecho disfrutar a los fans. Es como si fuera fácil. Debes de estar orgulloso de estar en el podio. No ha sido la carrera más limpia, ¿verdad? Estupendo. Pues nada, eso es todo. ¡Gracias! Buen trabajo este fin de semana Ha sido increíble verte en ese podio